¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Muy buenas compañías. Hoy explicaremos lo que significa abajo. ¿Y qué dirías tú que significa abajo? Pues abajo de estar abajo, ¿no? Abajo tiene dos acepciones. Ajá. La primera se refiere al patio de butacas o a la parte inferior del teatro. ¿Y la otra? La otra se refiere a la parte del escenario más cercana al público. Al estar los escenarios de los teatros a la italiana ligeramente inclinados, la parte que está más abajo es el prosenio o la parte que está más cercana al público. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete a nuestro canal, cualquier comentario en la cajita de comentarios y comparte la información con quien le pueda interesar. Gracias.